Pues ya no quedan entradas, las 30.000 habitaciones disponibles por internet se agotaron enseguida. Este es el monumento más visitado en España, con más de 3 millones de visitantes el año pasado. Y curiosamente también es el monumento que más años lleva en obras. Su construcción empezó hace 131 años. Pero atención porque ya tiene fecha de fin de obra. El arquitecto principal, el arquitecto actual, dice que el templo estará terminado en 2026. Una fecha simbólica que coincide con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. El arquitecto que ideó esta joya del modernismo que desde 2005 forma parte del patrimonio mundial de la humanidad.